Amigos muy buenos días sean todos bienvenidos a este su canal virtual padre Didier hoy miércoles de la octava semana del tiempo ordinario le recuerdo que para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la cuarta semana del salterio iniciemos entonces este rezo de las laudes Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría himno omnipotente altísimo bondadoso Señor tuya son la alabanza la gloria y el honor tan sólo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención loado seas por toda criatura mi Señor y en especial loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias tan hermosas tan vivas como son y brillan en los cielos loado mi Señor y por la hermana agua preciosa en su candor que es útil casta humilde loado mi Señor por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte hermoso alegre loado mi Señor y por la hermana tierra que es toda bendición la hermana madre tierra que da en toda ocasión las siervas y los frutos y flores de color y nos sustentan y rige loado mi Señor y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación y por la hermana muerte loado mi Señor ningún viviente escapa a su persecución hay si en pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de Dios no probarán la muerte de la condenación servidle con ternura y humilde corazón agradeced sus dones cantad su creación las criaturas todas load a mi Señor Amén Salmo 107 alabanza al Señor y petición de auxilio Antífona Dios mío mi corazón está firme Dios mío mi corazón está firme para ti cantaré y tocaré gloria mía despertad cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos Señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo Dios mío y llene la tierra tu gloria para que se salven tus predilectos que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario triunfante ocuparé Siquén parcelaré el valle de Sucot mío es Galaad mío Manasés Efraín es yelmo de mi cabeza Judá es mi cetro Moab una jofaina para lavarme sobre Edón echo mi sandalia sobre Filistea canto victoria pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿quién me conducirá a Edón si tú oh Dios nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios mío mi corazón está firme Isaías 61 10 al 62,5 Alegría del profeta ante la nueva Jerusalén Antífona El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas como el suelo echa sus brotes como un jardín hace brotar sus semillas así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos por amor de Sion no callaré por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo Salmo 145 felicidad de los que esperan en Dios antífona alabaré al Señor mientras viva alaba alma mía al Señor alabaré al Señor mientras viva tañeré para mi Dios mientras exista no confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob el que espera en el Señor su Dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el Señor liberta a los cautivos el Señor abre los ojos al ciego el Señor endereza a los que ya se doblan el Señor ama a los justos el Señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el Señor reina eternamente tu Dios Sion de edad en edad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Alabaré al Señor mientras viva Lectura breve del Deuteronomio Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca en todo momento gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor cántico evangélico antífona sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos con santidad al Señor todos nuestros días preces Cristo reflejo de la gloria del Padre nos ilumina con su palabra acudamos pues a él diciendo Rey de la gloria escúchanos te bendecimos Señor que iniciaste y completas nuestra fe porque nos llamaste a salir de la tiniebla y a entrar en tu luz maravillosa tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos ayuda también nuestra falta de fe a Señor que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos ayúdanos para que resistamos en la tentación aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad Señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro Espíritu para aclamar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos recuerda Señor tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del Señor Amén 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 Gracias por ver el video.